Cuando podré Tenerte en mis brazos Junto a mi pecho Decirte cosas que Que a nadie, a nadie, a nadie Que no sea tú Quiero decir Cuando mis labios Besen los tuyos Al fin, al fin podrán Cristalizar las locas Fantasías que desatas en mi mente Toda tú Yo sé, yo sé Que tú Que tú sabrás comprender Lo que yo mismo No sepas pensar Cuando te miro Y pienso en las cosas Que juntos Podemos Vivir Vivir El mundo entero El infinito Será pequeño Comparado Con la dicha De De Tenerte Entre mis brazos Al fin De mí Con la dicha De 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 Yo sé que tú sabrás comprender lo que yo mismo no sepa expresar cuando te miro y pienso en las cosas que juntos podemos vivir. El mundo entero es límico será pequeño comparado con la dicha de tenerte entre mis brazos al fin de mí, de mí. El mundo entero es pequeño comparado con la dicha